Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Volkswagen T7 Multivan y como dice aquí el título tecnología y versatilidad para la nueva generación de un icono bueno es de manera oficial la famosa y legendaria furgoneta de la alemana Volkswagen estrena una séptima generación que llega con más tecnología práctica y más modular que nunca y bueno vamos a hablar de aquello bueno bueno la séptima generación de la famosa furgoneta de Volkswagen se presenta con un diseño que mira el futuro mientras rinde homenaje a sus antepasados su sección interior será más flexible que nunca que poseerá siete plazamóviles y una innovadora mesa plegable por primera vez poseerá opciones híbridas enchufables y bueno bueno hace más de 60 años nacía un producto cuya marca automotriz no esperaba que fuera a tener éxito que cosechó desde aquel entonces y es que el Volkswagen Multivan con diferentes versiones hermanas es uno de los modelos más populares del segmento de los furgones y su y su fórmula no puede dejar de evolucionar y por ello la séptima generación lleva mucho tiempo preparándose ante la atenta mirada de los espías de este medio Carandriver España así como también de los fanáticos y la prensa que fueron siguiendo desde el reciente año 2020 esta nueva generación durante su largo desarrollo ahora por fin se tiene en imágenes que están junto a este artículo noticioso presentándose ese salto a nivel tecnológico práctico y de diseño que se venía esperando desde hace mucho tiempo bueno y es que lo primero que llama la atención de esta séptima generación de la legendaria furgoneta o furgón como quieran decirle precisamente que llega con importantes novedades y avances a diferencia de el T6 cuyos cambios no fueron tan profundos como se esperaba al principio porque básicamente era un restyling del furgón así se encuentra con unos diseños en el que si bien no existen importantes revoluciones y se encuentra con un rostro completamente evolucionado o sea ligeramente evolucionado con sus faros o luces como quieran decirle delanteras conectadas entre sí por una fina tira de luz LED que le dan un aspecto mucho más moderno bueno en conclusión se está ante una multivan o transporter como quieran decirle con un toque más moderno y avanzado pero que según la mismísima Volkswagen también rinde un homenaje al ADN de sus antepasados con un diseño minimalista y fresco así aparte de contar con nuevas luces LED también poseerá unos parachoques de nueva factura dejando un frontal mucho más moderno y cerrado al estilo de sus hermanos de la gama ID de la marca Volkswagen unos pilares A que están rediseñados para mejorar la visibilidad y aparte de un gran abanico de opciones para personalizar el vehículo al antojo de cualquiera sin olvidarse de un avanzado sistema de infoentretenimiento llamado Ready to Discover con una pantalla central de 10 pulgadas y una instrumentación digital de 10,25 pulgadas que pueden ir acompañadas con un Head-up Display y los asistentes a la conducción más reciente posee un total de 34 como en el famoso sistema Car 2x Vision 360 o el IQ Drive Travel Ascent que permite una conducción semi-autónoma esta nueva Multivan posee además una distancia entre eje más larga y perfil más ancho y bajo que su predecedor buscando así no solamente mejorar el espacio sino también la eficiencia bueno, además la automotriz Volkswagen también mostró una serie de imágenes que muestran las posibilidades de su nueva sección interior que de nuevo posee una capacidad de 7 plazas repartidas en 3 filas de asientos que ahora son mucho más ligeros y en el que modularidad será una de las grandes claves de este modelo bueno, esta flexibilidad se muestra especialmente con una mesita que incorpora su sección interior y admitirá diferentes formas de colocación no solamente para los pasajeros de la parte trasera sino también para el conductor que también podrá utilizar gracias a un sistema de rails que la desplaza de manera longitudinal entre los asientos también hace las veces de consola central para cuando solo utilicen el vehículo los ocupantes delanteros a nivel de maletero la versión básica de esta Multivan posee 469 litros de espacio para el equipaje ampliable es en 1844 litros si hay que abatir la tercera fila de asientos otra de las grandes novedades de este furgón Volkswagen T7 llegará de la mano una arquitectura modular que todos se conocen porque es la plataforma MQB que dará vida a un producto que seguirá ofreciendo en sus variantes Multivan, Carabel, California, Transporter hay que recordar que las tres primeras versiones están enfocadas al transporte de personas mientras que la última estará reservada para el transporte de mercadería y bueno, estas fueron las palabras de Albert Kirsinger quien es el diseñador jefe de este proyecto las cuales son estas nos mantenemos fieles a la típica línea Bully por ejemplo citamos deliberadamente la línea de caracteres horizontales de un T3 que abarca el cuerpo el ADN de la versátil historia de T sigue vivo en un Multivan completamente nuevo que a primera vista es un Bully típico con un aspecto afable y con carácter y un diseño claro y atemporal Kirsinger también dice que el capó se inspiró en el del T4 y bueno la gama de motores estará compuesta por tres diferentes mecánicas con opciones entre las cuales por primera vez va a haber una versión híbrida enchufable Multivan Hybrid que posee un motor TSI de 1,4 litros que tiene como potencia 150 cv y con un motor eléctrico de 85 kW que equivale a 115 cv para tener como potencia combinada 218 cv y la posibilidad de conducir sin emisiones ni ruidos con un modo 100% eléctrico acompañado de una caja de transmisión de 6 marchas específicas DSG a esta novedad se unirán dos opciones con mecánica gasolina un TSI 1,5 que tiene como potencia 136 cv y un 2 litros TSI que tiene como potencia 204 cv aparte tendrá un diésel de 4 cilindros TDI de 150 cv que llegará el año siguiente todos estos están disponibles por ahora con tracción delantera y acompañados de una transmisión de 7 marchas DSG hay que recordar además que este nuevo T7 compartirá plataforma y buena parte de su ADN con el Ford Transit año 2022 que también está bastante cerca de Uttar y bueno con esto me despido adiós, comifuera, chao